Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Arturo Trejo y esto es Crónicas de Banqueta Presente. Un programa más como cada jueves. Hoy tenemos una invitada que ya hemos estado ahí platicando y sacando muchas notas acerca de una revista que existía hace muchísimo tiempo y que nos daba la programación, así tal por cual, pues de los programas de aquella época y hasta un poquito en avances en cuestiones de telenovelas, ¿no? Y nos la pasábamos haciendo toda la semana. ¿Qué iba a suceder si sí lo iban a encarcelar, a matar o iba a salir? Dependiendo la película, la telenovela. Y ella es Lupita Martínez. Lupita, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, muy bien. Muy agradecida de que me hayas invitado y feliz de colaborar contigo para este programa que a todo mundo le encanta, Crónicas de Banqueta. Gracias, gracias. Y aparte porque también tenemos ahí como algunas dudas, ¿no? Y luego ya ves que hay gente en Twitter que se las da de que sabe todo y que te dice, no, es que esto fue así y este. Y se trata como de cooperar. Entonces, pues bueno, aquí está ella. Ahorita tú, Lupita, ¿qué estás haciendo? Aparte, bueno, que de historia en historia, colaboras en algunos medios. Cuéntanos un poco. Mira, colaboro para, hago de historia en historia. El canal está aquí en YouTube. Y bueno, pues me encanta. Luego con Claudia de casa. Los Túnez nos acompaña Luis Magaña. Tenemos chat en vivo. El público es una comunidad amorosísima. Y además colaboro para el Universal Gráfico. He colaborado para Diario Basta en algún momento. Estuve en la revista Mi Guía. Por supuesto, empecé en la revista Teleguía. Y bueno, pues es lo que, lo que hago. Ah, empecé un podcast hace dos viernes que se llama Puras Cosas Buenas, Las Cosas Buenas de la Vida, que se trata de hablar de eso, de las cosas buenas de la vida. Ay, qué bueno, porque en este tiempo de pandemia, y aparte en los medios, y mucho más en el Twitter, como que se atacan mucho, ¿no? Sí, demasiada violencia. Demasiada violencia. Exacto. Y mira, ya ves que, por ejemplo, han suspendido cuentas, ¿no? El expresidente ahora, este, de Estados Unidos. Y Trump, de Donald Trump. De Donald Trump, ¿no? Y aquí pues hasta patinaridad. Es que yo creo que... Es que yo... Tú di, tú di. Yo creo que estamos un poco irascibles, ¿no? O en general, y cualquier cosita nos molesta, y perdemos la ecuanimidad, y perdemos el equilibrio, y se trata de hacer un poquito de pausas. Por eso inicié ese podcast. Porque de todas las cosas buenas, siempre... De las cosas malas siempre tienen un lado bueno y viceversa. Pero hay que ver el lado bueno, ¿no? Y hay que tratar de ser un poquito más calmados. Sí, sí, definitivo. ¿Y este dónde está? ¿En qué plataforma? Pues mira, lo estoy haciendo en una plataforma que se llama Spreaker, que es donde yo tengo un canal, y también se pasa a podcast en Spotify, y está en podcast también en iTunes. Ahí lo pueden buscar, las cosas buenas de la vida. Las cosas buenas de la vida, para que la gente lo vea. Bueno, Spotify, que es un poquito más comercial, más común, que yo creo que todo el mundo debe tenerlo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y ya por iTunes, también para que la gente identifique, porque luego son plataformas distintas, ¿no? El iOS y el Android. Así es. Así es. Y un poquito también esto de los espectáculos, que a veces es como un periodismo hoy en día diferente, porque vamos a platicar precisamente de eso, cómo lo hacía Teleguía, ¿no? Que era precisamente ver el artista en dónde estaba, en qué telenovela, qué hacía, si hacía teatro, si hacía cine, qué iba a estar. Y ahora, ahí es que todo el mundo se mete contra todos, y entonces ya te sacan. Y creo que hasta es, si estás con alguien, si ya lo dejaste, si hiciste, no sé si tienes alguna demanda, eso es como que el plus para el periodista, ¿no? Ir a indagar y si está demandado mucho mejor para él, y hacer chisme de eso. Es un poquito como que el periodismo hoy en día, que a veces el periodismo rosa o de espectáculos, a veces no es muy querido. Claro que no, fíjate que eso platicaba con un compañero precisamente de medios, y le decían, no es posible porque por eso nos ven tan mal a los periodistas de espectáculos, tenemos tan mala fama, porque yo creo que se ha desvirtuado un poco. Esto empezó siendo, sí se buscaban las notas en Teleguía, que tuvieran un poquito de carnita y demás, pero que no, nada que no fuera algo que el famoso dijera, algo que el artista dijera. Y en general, iba dirigido a la crítica sobre el trabajo que hacían. Y bueno, después la gente yo creo que empezó a demandar, yo creo que los medios son el reflejo de lo que el público pide, el reflejo del entorno, el reflejo del momento histórico, porque es parte de la cultura. Y entonces la gente yo creo que empezó a demandar, o le empezaron a dar bocaditos, una probadita de vida privada, y se fueron para adentro totalmente. Y yo sí creo que a veces perdemos un poquito el parámetro de lo que debe ser, perdemos un poquito la perspectiva y nos metemos en la vida. Y yo creo que son tan seres humanos como nosotros, o sea, el Papa, el tuyo, el que sea, cualquier persona, el que nos vende pan, el que nos sirve gasolina, el dueño del banco, pues todos son personas y merecen un cierto respeto de su vida privada, ¿no? Claro, claro. Y también, como dices, un poco del artista, porque luego también él es el que lo provoca, ¿no? Y el que no habla de lo que hace, sino de la otra parte que le puede dar más cuando lanza un disco, cuando quiere hacer una novela, cuando entra una obra. También es parte de... O claro, o si no están haciendo nada, pues para estar vigentes, arman un escándalo. Y yo creo que eso tampoco está bien, porque les afecta a todos los demás. Y entonces es como una generalización. Y ya es... A mí, francamente, me parece un poco intrusivo a veces el periodismo de espectáculos. No digo que todo, por supuesto que no. Sí, exacto. Sí, hay quienes sí se dedican a la investigación y que pueden hacer un buen... una buena noticia, una buena nota, ¿no? O sea, sin meterse en ese tipo de cosas. Pero también a Lupita Martínez le gusta, y eso sí está en redes y en todos lados, las canciones y las actuaciones de Marco Antonio Solís. Por ahí también tenemos otra red dedicada a él. No, pues es que es una gran persona. Yo lo admiro muchísimo. Es un hombre talentosísimo, muy generoso con su público, muy generoso con la gente. Me encanta su música. Me encanta su música. Soy su fiel seguidora. Sí, eso hemos visto. Y bueno, Lupita Martínez nos va a explicar un poquito por qué para hacer esta entrevista era como el tema principal, teleguía. ¿Teleguía nace en los cincuentas? Mira, te lo voy a decir exactamente. Yo aquí tengo escrito, aquí tengo escrito, y yo pues te lo voy a leer un poquito, algunas partecitas, no te lo voy a leer completo, pero un poco el resumen de quien la inventó, de quien la hizo, y él dejó este testimonio corto de cómo se creó esta revista. El ejemplar número uno fue el miércoles 6 de agosto de 1952. Fue la primera revista de televisión en el mundo, creada, editada y producida por Rafael Martínez López, que por cierto era mi padre. Mi papá tenía un segundo nombre que no le gustaba, así que no te lo voy a decir porque no le gustaba ni que sus nietos se lo recordaban. No entiendo nunca por qué no le gustó ese nombre, pero no le gustaba. Pero era Rafael Martínez López, mi padre, que fue quien creó, quien inventó y quien produjo desde el número uno la revista Teleguía, a partir de una primera idea. Lo primero que se hizo fue una hoja impresa con la programación de los dos primeros canales de televisión mexicana que incluía publicidad pagada. Y te voy a dar un dato que muy poca gente sabe y que muy poca gente lo cree, pero es real. TV Guide publicó su primer ejemplar en abril de 1953. En algún momento mi padre se reunió con la gente de TV Guide, muchos años después. Y sí le dijeron, le confesaron el teleguía y si hubiera, olvídele, le estaríamos pagando las perlas de la Virgen. Y ahí va. Pero bueno, pues eran otros tiempos, eran otros tiempos. Vamos a, espérate, como a desglosarlo, porque ahí van dos mitos, ¿no? Que la gente creía que teleguía era una copia fiel de TV Guide, porque la gente lo puso en el Twitter cuando yo lo puse. Sí, sí, pero teleguía era copia de TV Guide. Yo no dije nada porque no sabía, hasta apenas ahorita se desmitifica. No, y te lo puedo asegurar y lo pueden ir a los registros y si encuentran un TV Guide previo al 6 de agosto de 1952, entonces tendrán razón, pero eso no es cierto. El primero fue teleguía. Claro, y aparte, pues bueno, nos llena de orgullo porque es una revista mexicana, que entonces ellos son los que toman este ejemplo. Y el segundo, por ejemplo, que era una revista de Carlos Amador. Tú me platicabas porque a tu papá no le gustaba aparecer en escena como tal. Fíjate que no, mi papá nunca fue ni aficionado a la fama, ni aficionado a hacer pública su imagen. No, pues él hacía lo que le gustaba, que era la revista. Se dedicaba muchas horas porque antes las revistas no se hacían como ahora con una computadora, con un copy-paste, se hacían con... Las letras se fundían en hierro y se armaba palabra por palabra y así se imprimía. Los impresores lo deben saber, un trabajo artesanal muy laborioso que llevaba por lo menos dos o tres días para que la revista pudiera salir semanalmente. Era, a él yo creo que le ocupaba tanto tiempo ese trabajo que pues tenía poco tiempo para hacer socialité y para salir y decir, hola, aquí estoy yo. No era la fama ni lo que hacía él. Y aparte que siendo una revista de periodicidad semanal, fíjate nada más el trabajo que tiene para hacerlo como, de forma artesanal. Si, por ejemplo, una revista mensual luego lleva su trabajo de impresión y demás, semanal. O sea, cómo hacer los cortes y demás y sacar las noticias. Y aparte, editar, bueno, no había como esa... Era la edición de ese momento, cómo editarla, pero era así como dices, artesanal. Artesanalmente. Ahora, a lo mejor la confusión con respecto a mi tío Carlos, a quien yo, por supuesto, respetaba mucho y respeto mucho y quiero porque era el hermano mayor de mi padre. Existe una confusión, por supuesto, y te la voy a explicar. Mi tío Carlos era aproximadamente 10 años mayor que mi padre. Mi tío Carlos se hizo famoso antes. Él era locutor, un locutor muy famoso. Hizo carrera en Cuba. Después vino a México. Y él en realidad se dedicó a la producción. Siendo famoso y siendo una cara famosa y conocida en el medio por ser locutor y animador, él sí tenía un extenso currículum en programas de televisión, en animación y demás. Pues se hace famoso y es seguramente por eso que deciden como familia que él dé la cara porque es el famoso. Claro, claro. Pero en realidad la historia, en realidad la idea nace de mi padre. De tu padre. Él condució un programa en radio, porque antes era radio en XCW. Reina por un día, ¿no? Exacto, exacto. Después tuvo otro programa que hacía con Susana Osamantes en Canal 11 y produjo películas y tenía una cadena de cines. En fin, o sea, sí tenía... Pero él era más dedicado al cine y a ser como un conductor, como un animador, un host. Era lo que en realidad hacía. Y por eso, te insisto, era muy famoso. Mi papá no era tan famoso. Era mucho más joven. De hecho, mi papá ni siquiera estaba casado cuando... Mi papá se casó hasta el 57. Entonces, ni siquiera estaba casado cuando inició Teleguía. Y yo creo que por eso, por la diferencia de edades, porque mi papá no era famoso, es que deciden que mi tío Carlos de la cara. Pero la idea en realidad y quien funda y quien inventa Teleguía es Rafael Martínez L. Ahora, hay otra confusión que quisiera aclarar ahorita antes de que continuemos, porque la gente va a empezar a preguntar, a ver, ¿pero por qué uno era Carlos Amador y el hermano era Luis Amador de Gama? ¿Y Rafael Martínez qué? ¿No? Y pues tú no tienes... A mí me han dicho, no, qué ver. Bueno, les voy a explicar. El padre de mi tío Carlos, mi tío Luis, mi tía Brígida y mi padre Rafael se llamaba Amador. Amador Martínez. Que murió cuando mi padre tendría 11 años. Quedó huérfano muy chico y en realidad por eso el Amador aparece en mi familia, porque Amador es un nombre en mi familia, no un apellido. Y bueno, ya se tomó como apellido, pero más bien como un nombre artístico. Como un nombre artístico. Ahora tengo, por ejemplo, mi primo Rafael Amador, que es actor. Pues sí, por acta de nacimiento se llama Rafael Amador. Lo mismo que mi hermano, por acta de nacimiento, llevan el nombre del abuelo. Pero en realidad es el nombre, no el apellido. Exacto, exacto. Entonces es como si fuera Amador primero, Amador segundo, Amador tercero. Exacto, exacto. Que también ese fue otro tuit que subí. Y sí, porque era Rafael Amador Martínez y Carlos Luis Amador. Y entonces dije, muchas gracias. No, ahora bueno, pues en cuanto a los nombres, pues habría que hacer también una aclaración extensa. Pero bueno, a grandes rasgos eran mi tío Carlos, mi tío Luis, mi tía Vígida y mi padre Rafael. Ya, ya. Y dices tu padre, bueno, se encarga totalmente la revista. Él nunca te platicó cómo fue que la creó, porque digo, la televisión apenas empezaba, como dices, dos canales. Te voy a decir más o menos testimonio de él. Los recursos para las primeras ediciones fueron cinco mil pesos, ahorros de Aurora López Gama, mi abuela paterna, madre del fundador, y que a su vez provenían del mismo Rafael Martínez, quien contó con el invaluable auxilio de su hermano Luis Antonio de Jesús Martínez, es decir, Carlos Amador, quien a la postre, gracias a su fama y reconocimiento como locutor en radio y televisión, estaba con excelentes relaciones públicas. Ahí creo que se explica clarísimo. Claro. Así es como surge con los ahorros. Mi papá trabajó en el periódico Novedades, de hecho ahí fue donde conoció a mi madre. Y yo creo que con los ahorros que fue juntándote, insisto, fue huérfano, vivió aquí en la Ciudad de México desde muy pequeño, con el tío don Antonio de Azoto y Gama, revolucionario por cierto. Ella de una familia de San Luis Potosí, y pues resulta que él junta sus ahorros y deciden sacar este. Les habían propuesto de origen, más o menos así la historia, a mi tío Carlos le habían propuesto que hicieran una revista de turismo. En ese proyecto mi papá no quiso participar y él decidió mejor hacer una revista de televisión. Se le ocurrió que era mucho más útil en ese momento. Claro, claro. Y la novedad porque apenas comenzaba la televisión. Exacto. Yo creo que lo que hizo, él vio un espacio de oportunidad. Exacto. ¿Qué duró? ¿Cuánto tiempo? Pues mira, la revista Teleguía debe haber durado, el título todavía lo tiene, es propiedad de Televisa, porque se lo quedaron ellos, aunque no lo usen. Me parece un desperdicio terrible que lo tengan y no lo suelten, o no lo compartan, o no lo capitalicen. Pero debe haber durado aproximadamente 35, 36 años, más o menos. Exacto. Sí, ahorita me estaba, esto que estaba pensando, ¿crees que ya no sea redituable la revista? Yo creo que sí, porque sí habría como que esa, todavía por saber qué programación es lo que hay, o como ya son tantos canales, la televisión privada ya entra, las otras aplicaciones, otras plataformas, que ya sería, aparte, una revista muy grande, o nada más dedicada a los programas de Televisa. Mira, lo que, una de las cosas que hizo crecer a la revista, y que fue una de las características muy importantes, fue que empezó siendo una revista de programación, siempre hasta el último día fue una revista de programación, pero mi papá tuvo la visión de ir invitando diferentes plumas, para que hablaran de la realidad mexicana, para que hablaran también de la realidad en la televisión, que es lo que se ve. Y entonces colaboraron la revista Teleguía, y se los puedes preguntar, por ejemplo, Joaquín López Dórica, Joaquín López Dórica estuvo, y tengo los impresos, Renato Leduc, a mí no se lo puedes preguntar, pero también estaba Don Jacobo Sabludowsky, Fernando Marcos, Jacobo Moret, en algún momento, ya en los años ochentas, participó Carlos Monsiváis, por ejemplo. Hubo muy buenas plumas, tuvo muy buenos, pues muchísima gente que llegó, y que quería participar en la revista, porque tuvo un boom en los años ochentas, bueno, desde los sesenta, setenta, se empezó a crecer, a crecer, a crecer. Entonces, yo creo que sí sería redituable hoy, porque esa revista no se limitaba nada más a la programación. También era una revista de opinión bastante buena. Sí, sí, sí. Y había ya también en estas colaboraciones, lo del nombre de las columnas específicas. Y tú ibas para leer, estuvo Mario de la Reguera, para leer, por ejemplo, las inscripciones de Chucha Lechuga, ¿no? Chucha Lechuga, un gran personaje, Don Mario de la Reguera, por supuesto, que escribía de sociales, de televisión, interesantísimo siempre Mario, que a quien yo adoro también, una gran persona. También estaba, ¿sabes quién? Carlos León, que era precisamente uno de los escritores de las películas de Cantinflas. Había, y después hicieron un programa en los años setentas, que era La Familia Teleguía, en la XCW, donde estaba Jacobo Moret, Carlos León, Fernando Marcos, mi papá. Eran los años setentas, la época de Echeverría, por algún asunto o algún comentario, se los quitaron. Se los quitaron, pues ya haces la censura siempre, ¿no? Es que eran grandes debates, porque Marcos y Moret no se callaban, o sea, ellos decían lo que pensaban. Claro, absolutamente. Después regresó otro, que mi papá organizó con Marta Susana, María Idalia, otras personas, otros periodistas, y bueno, siempre estuvo tratando de hacer que hubiera opinión, que hubiera debate, que hubiera, que es lo que a lo mejor, de historia en historia, yo no consigo con tanta maestría, porque pues no soy mi papá ante su experiencia, ni sus conocimientos, pero procuro que sea un programa más de opinión que de desnudar a la gente, ¿no? Más bien vamos a hablar de la novela, vamos a hablar de este trabajo, de qué serie es aburrida, de qué serie, porque es al final lo que a la gente le interesa. Claro, claro, claro. Vamos rapidísimo a un corte, y no nos tardamos para que nos sigas contando. Perfecto. Listo, hacemos nada más este corte para que se aburren. Ok. Seguimos. Vamos a un corte. Listo. Bien, estamos de regreso con Lupita Martínez, y nos está contando un poco de las plumas que tenía teleguía, y en las cuales también había muchos periodistas que apenas iniciaban, ¿no? Tal es el caso de Shanique Berman, por ejemplo, que se me ocurre ahorita. Ellas apenas comenzaban, y tú, mucho después también, porque digo... Mira, la verdad es que te voy a confesar que sí, claro, grandes periodistas de espectáculos empezaron ahí. Por ejemplo, quien empezó ahí como reportera fue Marta Carrillo, hoy gran escritora de telenovelas, exitosísima, y también una persona muy querida para mí. Marta Carrillo también empezó ahí en teleguía, siendo reportera. Yo, la verdad, empecé a... A ver, tuve la oportunidad, y bueno, pues, gracias a Dios, y siempre estaré agradecida por las circunstancias, me lleva a lograr publicar, ya que mi papá me invite a participar, haciendo cuentos y cosas que correspondían a los estrenos para niños. Eso lo hice como a los 14, 13, 14 años. Y era esporádico, no te voy a decir que era siempre, pero me decía, a ver, que lee esto, a ver si te gusta. Escribíamos un cuentito, lo publicaba, y así lo hicimos. Después, tuve una colaboración ya más grande, como a los 16, 17 años, que se llamaba XYZ, y también tenía un seudónimo que se llamaba Male Gutiérrez, y hablábamos acerca de los grupos juveniles. Teníamos la exclusiva de la cobertura de menudo, de... Pues, todos los grupos que iban saliendo de chingos, chamos, todo lo que salía, ¿no? Debo también, y ser muy honesta, la otra vez lo platicaba con otro compañero que me decía, nosotros somos reporteros y sabemos... A ver, no, le dije, no, hay que ser justos, yo no sé, la verdad, debo reconocer humildemente y de verdad que me hubiera gustado aprender lo que aprenden los reporteros, y pues no tuve esa oportunidad porque no salía yo a reportear. Yo me fui después a la universidad y hice otras cosas, pero sí reconozco la labor que es excelente de los reporteros que consiguen las notas, por supuesto. Yo empecé en realidad con colaboración y comentando, y ya después me pasé a la opinión. Ya, ya, ya. ¿Y era difícil conseguir a los colaboradores, o incluso ellos son los que querían participar? En la época de los sesentas, setentas, ochentas, eran ellos los que pedían. A ver, yo nomás te voy a decir que en la década de los setentas, la revista Teleguía llegó a tener un tiraje de un millón, cien mil ejemplares que rebasaba todo el tiraje de los periódicos en el país. ¿Cómo no ibas a querer participar en una revista que tiraba, y no éramos 220 millones que somos ahora, pero era una revista que calculado, yo me acuerdo, en casa de la abuela nos reuníamos toda la familia a comer los días miércoles, después lo cambiaron a los martes por a la revista, porque cambiaban los días de cierre. Entonces, pues, nos reuníamos ahí y hacían el cálculo, recuerdo perfecto, que era, a ver, decían, pues, mira, si estamos tirando un millón de películas que esta revista, a la Habana, cuatro miembros de una, están leyendo más de un millón, lo cual era cierto, o más. Claro, que ahora es como, se traduce en el pasalón, ¿no?, de que tú lees una revista, la pasas al otro y la lees. Exacto. Pero entonces aquí cada quien tenía su propia revista. Sí, o sea, entonces, yo sí te puedo decir que la gente pedía colaborar, por supuesto que sí, era importante. Yo no sé si les parecía que la revista era buena o mala, que yo creo que les parecía que era buena, pero no más por el puro tiraje, claro que quiero participar. Y ahora cualquier medio impreso lo pediría, pero por lo menos la sexta parte de lo que... Pues, pues, tener un millón, cien mil ejemplares, pues, claro que sí, después te digo, en los años ochentas, al final de los años ochenta, pues, van a salir a otras revistas. Teleguía siempre se enfrentó a muchos intentos de revista parecidos y ninguna funcionaba porque trataban de hacer efectivamente una copia y no funcionaban porque, bueno, pues, Teleguía estaba mucho muy bien posicionada. Claro. Pero bueno, sí, era una revista que la gente pedía. ¿El formato quién lo elige? Que ese también fue... Mi papá, primero una revista muy pequeñita, precisamente por el costo de papel y una sola página, después fue creciendo un poquito más de páginas, hasta que se hizo más grande con grapa y ya se hizo de páginas. Para los finales de año era un placer, llegaba mi papá feliz porque era un revistón gruesísimo, lleno de anuncios. Tanto anunciantes, tanto como plumas, pedían estar en la revista, te insisto, por el tiraje, por la cantidad de gente a la que iban a llegar. Sí, era una revista demandada. Y aparte cada puesto de revistas. Claro. Que era solicitado, ¿no? Porque eso se... Bueno, y ya después en autoservicio, en estas tiendas y demás. Pero sí era una revista... Yo me acuerdo, no sé si salía los martes o los jueves, o los dos días hubo... Salía los martes, salía los martes. Era una revista que salía los martes. Y además te voy a decir, era una revista que tenía un encanto muy particular y yo creo que eso hizo que creciera como un negocio tan bonito. Era una revista familiar. Y no me refiero a familiar por la lectura, que sí lo era. Digo, de repente sacaban a muchachos en bikini, pero bueno, no era el perfil de la revista. Me refiero, era familiar para adentro. Era una revista que las acciones estaban divididas entre los hermanos. La mayoría la tenía mi padre, por supuesto. Pero era una revista que sí era un negocio en el que participaba el esposo de mi tía, pero mi tío Luis tenía un editorial. Mi tío Carlos jamás escribió una línea para la revista. Sin embargo, como aquí deja el testimonial mi padre, pues era la relación pública, eran las relaciones públicas de la revista. Mi papá era, por supuesto, escribía, tenía la crítica de Rafael Martínez, y escribía otras cosas. Pero era el que la formaba, el que decidía a quién colaboraba, el que, pues te lo pueden decir, no sé. Trabajaron con él, de ahí salió también Jesús Gallegos. Trabajaron en el tercer piso de Velázquez de León 104, para ser exactos, en la colonia San Rafael. Ahí estaba, de ahí salió Chucho Gallegos. Chucho, que después se va entonces a TV Novelas, ¿no? Y dura bastante tiempo ahí. Exacto. Sí, después tuvo muchas, a ver, Teleguía era una revista, era un negocio tan jugoso y una revista tan atractiva que siempre tuvo personas que estuvieron detrás de ella, queriéndola comprar. Siempre hubo una resistencia de parte de mi padre a quererla vender, y después, por asuntos que no me gustaría de ninguna manera comentar, pues terminó, no terminó con él, pero bueno, fue su creación, y eso siempre lo tuvo muy satisfecho. Claro, claro, claro. ¿Y él cómo se enteraba, por ejemplo, bueno, de la programación? ¿Quién se la daba? ¿O de los adelantos? ¿Cómo es de quién? Pues mira, en un principio no había problema, tenía la parrilla de programación y demás. Cuando empezaron estos intentos, y te voy a contar algo, que a lo mejor, bueno, pues a lo mejor habrá quien diga no es cierto, pero bueno, pues yo te cuento desde el punto de vista mío, que soy la menor de mi familia, somos seis hermanos, pero lo que yo alcanzaba a ver, en esta ansiedad de empresas por quedarse con el título de la revista, había presión, y entonces cerraban las puertas a la revista, pero siempre había gente generosa dentro de las empresas que filtraban la información. Siempre hubo gente generosa a los cuales hasta el día de hoy, y en nombre de mi padre, les estaré eternamente agradecido, porque productores, actores, gente de adentro ofrecían la información clandestinamente en algún momento. Pero no voy a decir quién. Ya, y también para la elección de las portadas, que era la novela del momento, la artista del momento. Claro. Fíjate que allá había algo, un día me dijo alguien una cosa que me enfureció cuatro segundos, después se me pasó, porque yo trato y medito para que las cosas no se me queden, para que pasen los enojos, para que no estar guardando cosas. Pero me decían, es que bueno, seguramente una portada de Teleguía, claro, deben haber hecho mucho dinero porque eran muy caras. Las portadas de Teleguía hasta el momento que estuvo mi padre como director, y estoy segura que hasta que estuvo mi hermano como director, nunca se vendieron. Eso sí, te podría meter las manos al fuego por mi padre que nunca vendió una portada de revista. Y aparte, estas las hacían también, dices, de forma familiar en cuanto a la lectura, porque en alguna semana podría ser el tío Gamboín, Chabelo, y a la otra, los ricos también lloran, y, o sea, iba variando para que el público fuera diferente siempre. Claro, claro, y mira, te voy a confesar que una de las portadas que siempre vendía y era maravillosa, y bueno, mi papá celebraba cada aniversario, era de Pedro Infante, era de las portadas que más vendían sin duda alguna. Había personajes que vendían mucho, porque yo, aquí, en la familia tenemos la colección de Teleguía hasta cierto año, y sí había, ya te repeló, yo pensaba por qué se repetían ciertas portadas, no que se repitiera la foto, sino el personaje. El personaje. Claro, pues eran personajes que vendían, sin duda alguna. Sí, exacto, sí, exacto. Yo creo que Verónica Castro debe haber aparecido en varias, Lucía Méndez. Claro, claro, Victoria Rufo, Erika Bonfil, claro, los galanes de telenovela también. También se publicaban portadas de series norteamericanas, después vino este, en los años, ya cuando mi hermano era el director, que ya no era de la familia de la revista, pero mi hermano todavía estaba ahí, vino la nueva televisora que era Televisión Azteca, y mi hermano tuvo la idea de juntar personajes de las dos televisoras, y eso también fue sumamente innovador, porque era de las pocas revistas que hacían esta conjunción de personajes de las dos televisoras, fue un experimento muy interesante. Claro, claro, eso sí. Y hablando un poco también de las plumas, yo no recuerdo si Pati Chapoy escribió, pero me imagino Gustavo Adolfo, creo que sí, y esta Marta Figueroa. Seguramente, seguramente, hay que revisarlos, porque si ellos escribieron, era la época en que yo ya no estaba, y seguramente revisaremos ahorita, lo subo, lo reviso, y te lo envío para que ilustremos Twitter con eso. Yo te voy a mandar algunas fotos para que las puedas publicar de las plumas que tenía Teleguía, para que vean que no andamos diciendo cosas que no. Claro, claro. Pero sí, sí, había plumas muy interesantes, estaba, te repito, había, Shanique era cuando empezaba y la verdad hacía unas cosas sumamente simpáticas, innovadoras, diferentes, muy bonitas. Bueno, muy bonitas y muy audaces para la época. Sí, sí, fue escuela de muchos, de muchos periodistas de hoy en día, fue escuela, de verdad, y bueno, y periodistas de todo tipo, como dices, este, Jacob Zabudovsky y después López Dóriga, o sea, en sus inicios también le dieron mucho, mucho impulso a lo que hacen ahora, ¿no? Claro, por supuesto que sí, y yo creo que ninguno, ninguno diría que no y yo creo que sí lo reconocerían porque era una época muy, muy valiosa de la revista Teleguía y era un periodismo distinto, yo creo que no, y no, no culparía de ninguna manera y hay que ser clarísimos al periodismo actualmente de espectáculos, yo creo que la circunstancia, los medios y somos, somos reflejo de lo que está sucediendo, del momento que vivimos, somos parte, somos como los voceros de la cultura, entonces, bueno, pues los medios cambian como cambia la sociedad, entonces la revista funcionaba así porque así era la sociedad, así era el gobierno, así muy, funcionaba, hoy funciona distinto porque hay cámaras en todos lados, porque todo mundo puede ser reportero, porque todo mundo está en libertad de emitir una opinión, a lo mejor unas más válidas que otras, unas con más peso que otras, pero pues existe esta libertad que es innegable. claro, 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 eso sí, nosotros mismos vamos formando y deformando las cosas. Pues sí, ya veo que dependerá ya de cada quien como individuo cultivarse y saber diferenciar lo que es mentira, lo que es verdad, lo que es un montaje, lo que es una mala interpretación, porque hemos visto fotos que se malinterpretan y que en realidad detrás de la historia hay otra historia o videos mismos que oye, tuviste un pedacito así y el video duraba, tuviste 30 segundos y el video duraba un minuto y las cosas fueron distintas, pero así es, pues ha cambiado y por lo tanto ha cambiado el periodismo. Conforme lo edites tú, ¿no? Y la partecita que le pongas y el énfasis que le pones y dices, no, pues sí lo dijo, sí lo dije, pero no era eso lo que yo traté de decir, sino escúchalo antes o escúchalo después y vas a ver cuál era la intención. Y aquí, por ejemplo, en una foto no se podía porque no había Photoshop y no había tanta tecnología. No, 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 y cuando empezaron los retoques de las fotos pues era muy notorio. La verdad es que todo se hacía con luz, claro que había magníficos fotógrafos. Yo alguna vez, bueno, trabajaba en Teleguía Ramón Romero que ya murió, pero por supuesto Alejandro Pasos a quien también quiero muchísimo, estuvo trabajando en Teleguía, un estupendo fotógrafo. Y bueno, las fotos se hacían distintas, ahora toda la información es mucho más manipulable, pero también tenemos una gran ventaja, podemos ver las cosas en vivo, podemos tener las cosas de cierto enfrente de nosotros. Eso también es una cosa que ha evolucionado. Yo creo que podría, ¿sabes qué? Regresando a la pregunta que tú me hiciste al principio de si se podría hacer Teleguía ahora, yo te diría que se podría hacer de una manera digital, con buenas plumas, con una buena información, yo creo que se podría hacer y se haría algo muy interesante. De verdad, de verdad que sí. Pues bueno, fue mucho tiempo el que, yo creo que cualquiera, cualquiera conoce un Teleguía, digo hablando como que de nuestras edades, conoce un Teleguía, ¿no? Y siempre estabas viendo qué iba a seguir o qué seguía. Era muy raro que te cambiaran las cosas. Sí había, porque luego entraba RTC, ponía sus programas y también había ese tipo de cosas. Pero era muy raro porque ahora sí, de plano, a lo mejor por eso no lo hacen porque te cambian el programa de un momento a otro. Pues es que ya, no sabemos y puede cambiar efectivamente. Sin embargo, a ver, muchos canales como el Canal 2 que ahora le dicen las estrellas, pues son canales institucionales que tienen muy bien establecido su programación. Algunos no cortan las novelas a la mitad, pues eso no existía. Se respetaba al público que vieran la novela de principio a fin, ¿no? Y si alguna novela se cortaba, pues se le podía ver a cábala, pero había que acabarla, ¿no? Y bueno, también por ejemplo, una de las cosas que cambió que tú lo mencionaste, buscaban los resúmenes de telenovelas. También esta industria de la telenovela cambió, se modificó. La gente mal mira, por decirlo así, o menosprecia este formato de la telenovela. Sin embargo, en plataformas digitales como Amazon vemos series que en realidad son novelas en donde se están metidos otros temas paralelos, pero el tema principal es el amor, es el desamor, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, yo creo que Televisa está ahorita evolucionando y ojalá Televisión Azteca regresara a la producción, pero sí, también cambió la televisión. Claro, sí, ese es el nombre, porque digo, casi es la misma vestimenta, pero aquí le llaman series y le llaman episodios y temporadas, ¿no? O sea, sí es el nombre. Pero es una novela vista por televisión, una novela vista a distancia, que es, digo, etimológicamente, pues así estamos, así es, ¿no? Claro, que por ejemplo son más cortas, eso sí, ¿no? Depende de, pero luego ahí sí hay, y que también sucede ahora en telenovelas, que si la novela funciona, aumenta la 20 capítulos. O sea, dile a un escritor cuando ya tiene su obra hecha y aumenta la 20 capítulos, ¿qué haces? Ententas otro personaje, otra historia. Muy complicado. Ya se desvirtúa, ya no es la principal y ya terminas por... Pero yo creo que también todo eso es parte, ya sabes que toda la historia, todo esto va, es cíclico, y entonces va un equilibrio, desequilibrio, equilibrio, desequilibrio, y entonces estamos en una época de transición que va a durar años hasta que se encuentre lo que la gente, a ver, cuántos capítulos, qué quieres, lo que la gente quiere son historias. Claro, estas historias de amor que eran, digo, aunque sea como de princesas o demás, pero eran muy buenas, eran interesantes. O históricas, se hicieron también, digo, también Miguel Sabido y sus estupendas novelas históricas, por supuesto, por supuesto. Y de todos modos también buenas novelas, a pesar de que Los Ricos también fuera una novela clásica, digo, Rina no era tan clásica y fue una excelente novela. Sí, no sé si te tocó Rina y veías ahí, yo creo que también hubo, me imagino que sí hubo portada, creo que fue la Medina con Enrique Álvarez Félix. Sí, yo era muy chica, pero claro que sí, no, claro, había Colorina, que fue un escándalo, que la tuvieron que pasar a las 11 de la noche, o qué, cómo se te ocurre, dos mujeres de la vida galante, no, no, y ahora eso ya es el par nuestro de cada día, pero vaya, sí, claro, y también evolucionó, pues como todo, va cambiando, va cambiando, la revista tenía que haber tenido un cambio a lo mejor y por eso no, no siguió, pero yo creo que sería muy padre y sería, yo sería feliz si me invitaran a escribir por lo menos, pues no sé, dos líneas, si volvieran a sacar Peléguía, yo sé, sería maravilloso. De verdad, yo creo que sí, yo creo que sí, era una, una revista excelente, yo creo que todo el mundo se acuerda, y en cuanto a este formato, no sé si formara competencia o no, que le decían, este, notitas musicales, aunque él era más hacia el lado de la música, pero llegó a ser competencia o quería hacerla. Mira, yo creo que eran dos cosas distintas y sumamente respetables, notitas musicales también se vendía muchísimo, ahora este de notas y una gran editorial, por supuesto, pero eran dos cosas muy diferentes, yo creo que eran dos cosas muy diferentes dirigidas a dos públicos totalmente distintos, ¿no? Y cada una, pues con su camino y está padre que les hubiera, que les fue muy bien a las dos. Sí, sí, porque era también ahí el artista del momento, el cantante, y aprenderte las letras de las canciones y ahí venían y era, yo decía por el formato que la otra, creo que notitas era mucho más pequeña todavía, ¿verdad? Sí, era más pequeña y yo creo que la diferencia, mira, una gran diferencia era que Teleguía tenía el atractivo de ser una revista que se dedicaba a la televisión que era, pues la que estaba presente en la sala de todas las familias mexicanas, estaba, no era como ahora que todo el mundo tiene televisión en su cuarto o que por lo menos tienes tu teléfono o tu computadora y ahí ves en el avión Netflix, no sé, antes era la televisión en la sala en esos 60, 70 según recuerdo y entonces la familia se reunía y claro que Teleguía era muy importante porque se metía también a tu casa en un medio que toda la familia estaba viendo, notitas musicales claro valiosísima pero era con música, uno era gráfico o otro era un medio más auditivo, valiosísima por supuesto pero dos cosas creo que completamente diferentes. Exacto, que estas lecturas nos tocó vivir y como dices antes la televisión era un punto de reunión así como la comida sentarte a la mesa lo tenías que hacer en familia porque lo vas a hacer vía una vez y ahora sí es así como dices cada quien tiene su dispositivo en su cuarto yo aquí veo esto yo veo alguna serie en alguna plataforma yo mejor juego y antes digo yo veía novelas porque aquí en la casa pues si la mamá la veía pues claro pues así era bueno oye pues es que hasta el cine cambió tú te acuerdas que las salas de cine eran enormes entonces si la familia iba al cine iban todos a ver la misma película después el cine bueno ahora estamos en pandemia pero el cine después cambió y vinieron las salas pequeñas entonces si una familia iba al cine mamá y dos hijos se metían a ver una película y el papá se podía ver meter a otra en fin o sea hay mucho más dentro del mismo lugar hay 11 opciones de películas distintas también el cine cambió todo ha cambiado en ese aspecto todo ha cambiado y como mencionas también por esta pandemia una nueva normalidad a la cual todavía no nos acostumbramos nosotros pensando que iba a durar 40 días estamos platicando al principio antes de que empezara esto Lupita y yo nos íbamos a ver antes de la pandemia incluso empezaba la pandemia creo el último día en que dijeron se declara la cuarentena y ya no pudimos hacerlo en vivo ya no caray pues es que yo creo que yo siempre le insisto a la gente en Twitter y les insisto en en el programa de Historia e Historia que se cuiden porque pues antes no creían pero ya estamos ya en tiempo de creer porque ya llevamos muchas muertes por lo menos aquí en este país y en el mundo entero así que pues hay que cuidarnos y yo te confieso que yo no creo que sea una nueva realidad yo creo que es una realidad pasajera y eventualmente en unos tres años volveremos a estar si no igual pues algo un poquito parecido volveremos a vernos volveremos a saludar a la gente y abrazarla a salir a restaurantes a divertirnos a las fiestas y demás por ahorita hay que guardarnos claro 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 he estado platicando con gente y más gente joven que dice que lo primero que van a hacer es salir a alguna fiesta lo que sea pero a reunirse con alguien claro yo muero por ir a un restaurante pero bueno ya nos iremos pronto ya en algún momento claro oye Lupita este ellos te ven o los seguidores o los que nos están viendo te ven o te pueden ver de historia en historia pero esta es que días y bajo la plataforma de youtube para que se metan a tu canal también ah pues mira el canal es de historia en historia el programa lo publicamos lunes y jueves a las 8.30 ese es el día que tenemos chat en vivo como Claudia y yo no nos podemos ver lo hacemos también por zoom entonces pues nos vemos en el chat convivimos con la gente con lo que nos quieran platicar nos leemos a todos es un programa pregrabado pero lo publicamos 8.30 de la noche lunes y jueves pues ya se queda ahí en nuestro canal de historia en historia exacto y también cada cuando publicas ahí tu columna mi columna se publica precisamente los miércoles en el universal gráfico y la tengo la pongo a veces en twitter la pongo en el en mi facebook que también es Lupita Martínez y ahí la ahí la pueden leer para que te lean y te vean y te oigan para tener contacto con la gente que no nos olvide y aparte también es una forma de entretenernos hay que entretenernos pero sabes que hay que entretenernos ya y poner nuestra atención en cosas creativas en cosas bonitas y si vamos a recordar que sean como ahorita te dije pues cosas bonitas vamos a platicar cosas padres porque eso ya si nos vamos a lo negativo nos podemos quedar aquí cuatro días seguidos fíjate y no acabamos y no se trata de eso pero que sea un escape que sea un poquito un escape si exacto si exacto dicen muchas veces uno hace esto desde la pandemia que estamos viviendo ya tampoco ya vemos que la política tampoco no nos lleva a nada nos peleamos nos enojamos y total que que nadie ganó porque te apuesto que todo el mundo tu opinión es tu opinión la mía y nadie gana aquí así es tolerancia y respeto hay que tener siempre ya siempre ya y en tele también cuando te vemos o algo están organizando o nada no pues yo la verdad mira que he colaborado en televisión alguna vez doctor Reinaldo López Carmen Armendariz estuve en Club de Eben alguna vez en Venga la Alegria pero sabes que estuve también en imagen con Martita Figueroa sabes que te confieso que soy muy mala para la televisión mucho muy mala para la televisión yo soy muy distraída soy mucho muy distraída así que pues la televisión imagínate nomás imagínate nomás no me siento yo muy cómoda estuviste por otro estuviste también en Radio Fórmula con Flor Rubio estuve 12 años en Radio Fórmula con Flor Rubio me invitó a participar primero en en Fórmula Dominical después empezó Fórmula Espectacular estuve muy contenta finalmente es familia es mi cuñada Flor y mi hermano Rafael y los quiero mucho pero me salí porque me empecé a dedicar yo a otras cosas a mí me gusta mucho escribir me gusta escribir historias en eso estoy ahorita y haciendo un trabajo un poquito más personal que espero ya pronto poder publicar algo y entonces ya te avisaré para que me leas claro claro ahora veo por qué te juntas entonces con Claudia de casa pues sí es un poquito bueno lo que yo escribo es un poquito fuera de los espectáculos fuera pero son historias y a eso me estoy dedicando y por eso dejé otras cosas no perfecto perfecto y cuando tengas y el libro bueno por supuesto que nos dices y le damos difusión me dará gusto claro 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 que sí porque tú ahorita se me fue ¿qué fue lo que estudiaste? mira yo mi carrera principal en donde me gradué y demás fue pedagogía en la universidad panamericana la verdad fui una alumna muy buena cabé con 9.3 muy destacada muy bien y también me encanta me apasiona la educación porque me parece que es la si todos tuviéramos un poquito de orientación en ese aspecto no nos estaríamos peleando tanto es la base de cualquier civilización exacto pero bueno por eso entiendo que eres paciente y que nos tienes esta paciencia porque comprendes como es la gente así es pero bueno pues me gusta en realidad todo lo creativo me ha gustado escribir desde toda la vida la verdad es que luego tenemos miedos y escribo y no publico y escribo y no publico pero amigos muy queridos siempre me dicen ya publicé algo ya salgo aunque no que te importa que te critique pues bueno ya nos vamos a aventar algún día lo haré que de todos nos van a hablar pues sí ya que si no escribe uno hablan si escribe uno hablan pues bueno lo hago con provecho me gusta y lo voy a hacer y digan lo que digan exactamente exactamente bueno gracias Lupita pues de verdad que hablar del tema es interesante porque hay y a veces dice la gente y yo lo digo ¿no? éramos felices y no lo sabíamos y no nos habíamos dado cuenta ¿sabes por qué es esa frase? esa frase es porque cuando estás en el aquí y ahora te estás dando cuenta de lo negativo y no te estás dando cuenta de lo positivo y deberías darte cuenta que hay cosas buenas en este instante y entonces ya no vas a recordar así el momento oye en la pandemia éramos felices y no nos dimos cuenta pues sí serás feliz porque a lo mejor estabas en tu casa con tu perrito no sé hay que ver las cosas el lado bueno de la vida exacto 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 por eso también que te oigan ahí para el lado bueno de la vida ¿no? siempre hay siempre hay de verdad hay que sacar de jugo y aprovechar incluso esa experiencia ¿no? así es claro por supuesto así es así que bueno pues ya yo me encantaría la vida y lo que me quieran preguntar sobre el tema lo que me quieran consultar estoy ahí en twitter arroba lupita martínez a y con muchísimo gusto para que no digan que primero no sé qué que me yo con gusto les resuelvo las dudas y si no sé lo que me preguntan lo pregunto con mi familia que seguramente alguien tendrá la respuesta claro claro que sí gracias y pues bueno nosotros nos nos despedimos gracias por estar lupita buenas noches a ti y este y pues nos vemos el próximo jueves amigos ya saben un programa más de crónicas de banqueta presenta y pues hoy hoy estuvo buenísimo gracias lupita gracias a ti gracias a ti